Hola gente, muy buenas tardes, estamos acá con Enzo para platinar un juego de mierda. Yo estoy acá, en colaboración, y... Y ahí está Eric. ¡Vamos allá! Buenas gente, como dijo mi querido Agustín, hoy vamos a estar haciendo uno de los platinos más fáciles de la historia. Mi name is Mayo, o más conocido como la mayonesa. Lo peculiar es que este será el primer platino que haremos desde otra consola que no sea PlayStation 3. Hoy vamos a usar una PlayStation Vita. Hoy les traigo un platino desde una consola portátil. Así que como en el viaje que había hecho a Buenos Aires, me junté con mis amigos, decidí llevar la consola y grabar este platino ahí con los pibes. ¿Cómo mierda el juego? Creo que apretó una mayonesa. Pero nosotros vamos a hacer así, tiki, tiki. Mi nombre es Mayo. Soy Pablo, soy Tyron. ¿Qué hay que apretar acá? Hacemos 10 y 10. A ver. 1, 2, 3, 4... Ya te dieron un logro. ¡Vamos! Primer logro. Segundo. ¿Ganamos? Está difícil, está difícil. Está difícil esto. Mal, boludo, es una pelotude grande como una casa. Bien. Literal, solo para hacer esto teníamos que tocar la mayonesa. Sonó re mal, boludo. Y los logros iban saliendo solos. ¿Otro logro más? Colgaba al lado del espejo. Bien. ¡Cielo azul! ¿Otro logro más? ¿Cómo están, muchachos? Han trabajado muy duros. Uy, ya vos podés, eh. ¡Vamos! Bueno, mientras, para que me conozcan un poco más mientras le toca a Enzo, vivo en la provincia de Buenos Aires, Eh, soy... ¡Otro logro! Sacamos otro logro por ahí y me tuve que parar para sacar otro logro más. Agustín se dio a conocer un poco más. Me gusta mucho Dragon Ball, Los Simpsons y El Chavo del Ocho. Y le seguimos dando a la mayonesa hasta llegar a 1500 toques. Pará. ¿Otro logro? Bien. ¡Caioken! ¡Aaah! El Rey Misterio. ¡Puyacá, puyacá! Continuamos otra vez dándole a la mayonesa hasta llegar a los 3000 toques. ¡Bien! En lo que seguíamos con el platino apareció el gilazo de Ciro. ¿Cómo te va? ¿Vos? ¿Cómo te toques? Porque te mato. ¿Cómo estás, muchachos? ¡Uh! ¿Qué calla yo estar acá? ¿Vale? ¿Le mandó? Bien. Nos pusimos las pilas para llegar a los 5000 toques. ¿Qué está grabando? ¿Está grabando, güey? Está grabando. ¡Cinco mil! ¡Bravo! ¿La mitad? ¿La mitad? ¡Cinco mil toques a la mayonesa! ¡Ay! Yo no les conté, pero mi amigo Ciro tiene bastante talento. ¿Cómo dice, Ciro? Dice. Viene. Llega. Está. ¡Ah! Acá te digo. Te rimo. La mayonesa toco y no la brojo. Te rimo así rapeo al micrófono. Vos sos un... También. ¡Oh! Tengo acá... La comparsa. ¿Eh? A la balanza. Y te digo de allá... A la tarima... ¡Tarima! ¡Espina! Ahí está. ¡Ahí está! ¡Arte talento! Pasó la pancha de cubrí. ¡Qué... ¡Ja, ja, ja! Momento cámara rápida. ¡Solid! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡8 mil! ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿No hizo nada? ¡82 mil! ¡Pará! ¡82 mil! No, eran 100 mil toques. ¿Ves decir? ¿Hay un bombo ahí de folclore? ¡Ah! ¿No sabés? A la otra vuelta se nos mostró a Enzo. ¿Viste como Enzo hacía folclore? Yo digo... ¡Eh! ¿Vos estabas de tonta? Por allá me dice... Y sí, algo de acuerdo. ¿Ves? ¿Estás? ¡Hijo de puta! ¡Abrido! Así que bueno. Me tocó demostrar mis habilidades con el bombo. ¡Adentro! ¡Mirá! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahí está! Tiene una media distinta. ¡Me ha cagado! ¡Ah! ¡Me quemé! ¡No me 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 quemé! ¿Qué pasé por tu casa? ¿Te tiraste con un florero? ¡Ay! ¿Qué? ¡No me agarrás la manguera! ¡Ah! No soy bombero, dale ¡Alo, ano, ano, ano! Busco en mis adentros No encuentro el mejor momento Acá con mis amigos El bombo que lo siento Tocando mayonesa, perdiendo ¡Ah! Y todos los pibes juntos Nos encargamos de darle el toque número 10.000 A la mayonesa ¿Eh? 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 ¿Quién lo encuentro? ¡Oh! 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 ¡Ultra tumba! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la tres! ¡A ver! Seguí tocando la mayonesa Y se marchó ¡Sí! ¿Qué hice? Y a su barco le llamo ¡¿Qué?! ¡Un logro! ¡Jabe, jabe, jabe! También pude conseguir no solo un logro Sino que dos logros En lo que mis amigos cantaban Saqué otro logro más Conseguí otros dos logros más Otro logro Ah, soparo, parame esta Cada uno pelea como ¡Ah, nenito, parame esta! Y acá es donde llegó el momento En el que me centré en darle a la mayonesa Para poder sacar más Y más logros Para ya poder avanzar Aún más con esto ¡Que las vas a pagar todas! Un logro por acá Otro logro por allá Y ya nos encontrábamos Encaminándonos A los compases finales De este platino Acercándonos A los últimos logros Lo curioso es que ya A los últimos logros El juego hace que Te replantees tu vida Sobre si vale la pena Gastar tu tiempo en esto Y bueno Ya llegamos a los últimos toques Y decidí hacer lo último Con Agustín Tocá 10 veces Tocá 10 veces Tocá 10 veces Tocá 10 veces ¡Uno! Se ve medio raro Que yo esté corto haciendo Ahí está, ojo El de bronce El de oro por sacar todo Y ahí está el platino ¡Logramos! ¿Cuántas veces? 14.760 Cerró un poco el horto, por favor 14.769 Mirá Ah, y el horto 51 logros A ver si cerramos un poco El 51 logros Platino hecho Pero lo logramos Tocamos la mayonesa Tocamos aquí Qué lindo tocar la mayonesa ¡Hasta la próxima gente! Así que bueno gente Hasta acá llegó este platino Facilongo Quería decirles que la razón Por la cual no hubo video Desde ya tiempo Es porque me puse a grabar El platino de GTA V Y dicho platino Ya lo pude conseguir Solo faltaría Editarlo Ese platino gente Les juro que me consumió Completamente la vida No sé si lo podré tener listo Para este mes O para el mes que viene Pero por las dudas Les quiero decir que espero Que tengan unas buenas navidades Y un buen fin de año En otras noticias Estuve subiendo algo de contenido Al canal secundario Así que los invito a ir a ver También muchas gracias Por haber hecho Que supere los 25.000 suscriptores La placa se acerca Gracias por los comentarios En el video anterior Y también muchas gracias Por su apoyo Ya que con la monetización Pude comprarme Una nueva placa de video Agarrate, agarrate No se olviden de seguirme En TikTok Instagram Twitch Y Twitter Y tampoco No se me vayan a olvidar De suscribirse Y activar la campanita Que eso es mucho Muy importante Gracias por ver Y nos vemos En el próximo video Chau gente Chau gente Chau gente Chau gente Chau gente ¡Gracias!